Re, ayo, re, la cura, la cura tuyuta Re, ayo, re, rame, rame, beberengan Chak, ayo, chak, sopok, kelem, melewaku Chak, ayo, chak, koleh kemalan, chak, ayu No lo rito lewat a poco, no bah moto Mas siopo nye da nye ngal, ati lego Sopo ngerti na sepau wa, laki mujo Kental ane eseng kotor, ku jajimu Jop tipikin, mo'o doka tuwe sangu Jop tipikin, angin mo'o doka lemakku Mangan tahu, jok di campur ngang kotiko Mangan minggu, na'apik di kewong lapo No lo rito lewat a poco, no bah moto Mas siopo nye ngal, nye ngal, ati lego Sopo ngerti na sepau wa, laki mujo Kental ane eseng kotor, ku jajimu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!